Hoy nuestro Real vuelve a nacer, solo los cieles lo vamos a ver, pienso en el escudo, se me endereza la piel Os ha adelantado al FC Barcelona, que también está siendo este jugador, muy buen fichaje por parte de Álvaro Antegui Un lateral izquierdo de 21 años y que ahora vamos a comentar un poco varios datos de él que he encontrado en Visocer Os dejo el link en la descripción de esta aplicación, aplicación que patrocina el canal Y que la verdad que os vendrá bastante bien si queréis saber datos del jugador o estadísticas Y también cualquier tipo de estadísticas de cualquier otro jugador Empezamos por que jugó en el Figueres, la Unión Esportiva Figueres, en la temporada 2017-2018 Y el año pasado debutó en segunda división B, enfrentándose al Egea, al Ebro y al Teruel con el ULOT La temporada pasada disputó 26 partidos, 21 de ellos de titular, 5 de suplente Marcó un gol y jugó en total de 1.900 minutos Esta temporada lleva 25 partidos de titular, lleva 2.234 minutos, 1 gol y 2 asistencias En Copa del Rey ha jugado un partido de titular, 90 minutos Y la verdad que es un jugador con mucha llegada Para ser lateral empieza siempre en banda Acaba pasándose al interior o al extremo para entrar luego también por el centro Ahí es como marcó un gol contra el Villarreal de esta temporada Espero que os guste este fichaje, os leo las opiniones Dadle like, suscribiros, nos vemos en otros videos futboleros Pasad buena semana, adiós Vamos chavales, mantenga la calma Vamos a salir de esta con nuestras armas Nuestro león volverá a rugir Pase lo que pase, vamos a sobrevivir La Romareda significa sonreír Aunque a veces no os toque sufrir Si quieres saber todo de este team Tú te deberás suscribir Que la Romareda A Ateville ¡Gracias! 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 ¡Gracias!